Las plataformas han creado algoritmos incapaces de interpretar las tensiones entre el derecho de autor y los derechos humanos, esto ha llevado a notificaciones erróneas sobre demasiadas creaciones. Para los creadores, aun cuando sus videos no sean bloqueados, muchas veces deben resignarse a perder su monetización, que pasa al titular que haya registrado el contenido como original. Con frecuencia son titulares que cuentan con un gran músculo financiero. Los casos de creadores pequeños e independientes afectados por notificaciones injustas son numerosos. La gran mayoría desisten del proceso de apelación ante las plataformas, porque es complejo y los obliga a someter su defensa en los Estados Unidos. Esta situación está afectando a las personas usuarias de Internet. Yo soy Internet, una red digital global para la circulación de contenidos. Fui creado como un espacio libre, pero cada vez más hay intereses privados que buscan controlar esa libertad con algoritmos que no son transparentes y con procesos automatizados cada vez más lejanos a los derechos humanos. Los creadores de contenidos deben entender lo que pasa y cómo impacta los derechos de la sociedad. Identificar los casos de bloqueos que consideren equívocos o injustos les ayudarán a comprender y luchar para que no se restringan los derechos de las personas en Internet. Si tienes un caso, escríbenos al link que aparece en pantalla. Promovamos un Internet libre.